Bueno pues este ha sido todo el curso de efectos CSS3 que hemos podido ver así que te felicito por haber llegado hasta aquí y te doy muchas gracias por el apoyo a este curso y por estar pendiente de los vídeos. Como conclusión a este curso pues solamente quería darte algunos consejos y es que tengas presente que los efectos que hemos visto han sido con unas pocas propiedades CSS que hemos explotado bastante y las hemos sabido utilizar y hacer diferentes variantes así que si quieres hacer efectos más grandes o más variados o más complejos cuanto más CSS3 aprendas será mejor porque ahí tendrás demás tipos de propiedades y de características de donde echar mano para hacer más variedad y una amplia gama de efectos como puedes entender la infinidad de efectos posibles es enorme no hay muchísimas posibilidades y muchísimos tipos de opciones de hacer variantes y efectos entonces no se pueden hacer todos en un curso en este hemos visto varios pero hay muchos más no descarto la posibilidad de en este curso seguir añadiendo en el futuro poco a poco algún que otro efecto más para ampliar un poco toda esa gama pero lo realmente interesante de los efectos CSS3 no es cuando cuando se utilizan con el before con el after o con el hoover como hemos visto en la mayoría de ellos sino que esto solamente es digamos la base lo inicial de los efectos el fundamento que tienes que saber si o si para poder pensar en efectos más grande lo interesante se viene con las animaciones keyframes ahí sí podemos hacer efectos muy muy vistosos aunque lo que hemos visto ya están bien y ya son funcionales y son atractivos pero para hacer cosas más grandes tienes que dar el salto a los keyframes ese tema es el que trataré en otro curso de animaciones keyframes CSS3 para hacer efectos más grandes así que con este pues aprovechalo bien recuerda consejos que te he dado hemos visto como hacer camuflaje por transparencia por color por tamaño también hemos visto que es importante mucho de ellos como combinar los colores ya que no tiene el mismo impacto el mismo efecto con según que colores estés utilizando y bueno pues hay cosas que ya tú con la práctica también desarrollarás aprenderás y te darás cuenta de ello bueno pues espero que te haya gustado este curso así que puedes comentarlo puedes ponerle alguna valoración a este curso y decir que es lo que te ha gustado que cosas has aprendido no para que también más gente pues se beneficie de él yo también te lo agradeceré bastante y bueno pues estate atento a ese curso que te digo de keyframes porque va a ser muy muy interesante y muy completo con muchos efectos y muchos videos pues nada más por ello te doy muchas gracias por el apoyo a este curso te mando un saludo y espero que te puedas suscribir a mi canal para estar al tanto de todo aquel contenido que estoy creando.